Oh si papa Si señores el QB ha llegado al canal Y si quieres saber todo lo que tienes que saber sobre esta pequeña majota Pues no te pierdas este video amigo Comencemos cracks Si chicos que mas Soy Zara Zangetsu Bienvenidos otro día mas a este su canal Zara Z Gamer amigos míos El día de hoy vamos a hablar sobre el Zorro Espíritu Una mascota que muchas personas estaban esperando Y sin duda alguna va a estar super bien Porque esta mascota es genial amigos Total, absoluta y completamente genial El día de hoy lo vamos a maxear Y lo vamos a llevar al máximo de su nivel Para que puedan ver todo lo que este pequeño bebé puede llegar a realizar Y si vale o no la pena buscar para obtenerla Muy bien chicos Su primera habilidad como es un clásico para las mascotas de santuario O este tipo de mascotas que son las mascotas clase A por así decirlo Nos aumenta o nos genera una aceleración de un 11% Al utilizar los nitros y la zona de aceleración Ahora para su segunda habilidad pues Esta relacionada con el copy chicos Si señores En su etapa inicial dice que tenemos un 16% de probabilidad de recibir un copy Al utilizar un misil Es decir lanzan un misil a su rival Y ustedes tienen una probabilidad de recibir un copy a cambio Ahora vamos a evolucionar a esta pequeña bebé Para ver que tan bien se va a tener o que aspecto tiene Vean eso, es una belleza sin duda alguna Y les recuerdo que podemos utilizar la mascota en cualquiera de sus 3 etapas A pesar de que la tengamos en el nivel máximo Sin duda alguna una verdadera belleza este pequeño cerrito Ahora vamos a darle a continuar Y vamos a llevar esta habilidad al máximo de su nivel Muy bien chicos Ya cuando la obtenemos al máximo de su nivel Su habilidad aumenta a un 34% de probabilidad De recibir ese puka, ese copy Al lanzar un misil Así que es una mascota bastante útil en modo objeto No vamos a decir que no Aunque evidentemente no supera a la tortuga dragón En lo que respecta a lo que es la defensa Creo que la tortuga dragón es más versátil en modo objeto Que este pequeño pupa, zorro Pero aún así no está nada mal Una muy buena mascota totalmente recomendada Muy bien, su tercera habilidad Muy importante chicos Porque sirve tanto para modo objeto Como para modo velocidad Dice así Tras cada derrape hay un 7% de probabilidad De aumentar la velocidad máxima del potenciador mini En 2 kilómetros durante los siguientes 6 segundos No es que sea una habilidad extremadamente rota Pero que podamos utilizarla en modo objeto Y en modo velocidad Sin duda alguna la vuelve una mascota bastante versátil Y vamos a ver que tanto puede llegar a aumentar esa habilidad Al llevar esta mascota al nivel 30 Sin duda alguna va a estar bastante genial Y vean este aspecto de esta pequeña mascota Ya cuando está en su etapa adulta Sin duda alguna Muy bonito este pequeño Qubi Me encanta Lo voy a tener como mascota predeterminada Durante mucho, mucho, mucho tiempo Ahora vamos a llevar esa tercera habilidad Al máximo de su nivel Muy bien chicos Ya tenemos este pequeño Qubi En el máximo de sus capacidades Y su tercera habilidad Aumenta hasta un 16% de probabilidad Quizás pensemos que es muy poco Pero en esta parte si no me quejo De que sea un 16% Porque sabemos que derrapamos a cada instante Por consiguiente es una habilidad Que se va a estar activando De una manera bastante constante Amigos míos Sin duda alguna Así que vamos a probar este pequeño mascote Y vamos a ver que también podemos llegar A aumentar la velocidad de nuestros autos Con todos estos efectos Muy bien chicos Ya estamos en el área de entrenamiento Así que vamos a ver que tanto podemos llegar A desarrollar Y que tantas veces se puede activar Esta tercera habilidad Ahí ya está activada chicos Vean eso Ya allí la activamos Va muy bien No la aproveché Pero eso la vamos a volver a activar rápidamente No se preocupen Es una habilidad que creo que se activa bastante bien Bastante rápido De manera bastante frecuente Entonces simplemente tenemos que Asegurarnos de derrapar lo suficiente Y si no se activa Simplemente hacemos esto Hacemos esto Y hacemos que se active Y vean ahí está Ahí está Vamos a hacer un uso WW Rápidamente hasta que se acabe 300 kilómetros Llegó el auto Nada mal No está nada 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 mal Vean eso Y se volvió a activar la habilidad 304 kilómetros Bastante bien Este auto Llega a 300 A 302 Cuando activa su propia habilidad Y aquí estamos nada más Con el poder de la mascota Vean esto Combinados 285 287 Dependiendo del auto Con el que lo combinen Pueden llegar a obtener Muy buenos resultados Chicos Muy buenos resultados Nada mal Nada mal Si me gustó la mascota Es totalmente recomendado Amigos míos Bien chicos Estamos en modo objeto Vamos a ver Qué tanto Aparece La segunda habilidad De esta mascota Así que Decime por favor Lo mejor de las horas Estamos en modo carrera Individual Así que Vamos a ver Modo objeto individual Esperemos nos salga Bastante esos cohetes Y podamos lanzarlo Para que nos den un copy A cambio Muy bien Esperemos acá Vamos a tratar De quedarnos un poco atrás Porque sabemos Que el cohete Lo dan cuando Vamos un poco más atrás Como en el área intermedia Ok Otra posibilidad Vamos a ver acá Vamos a agarrar dos Nada Nada que nos salió allí Por eso les dije Que la tortuga Es más versátil Porque aquí Es muy dependiente De que te salga El cohete Lo lanzo Para poder Tratar De tener Ok chicos Tratar De tener El copy Porque recuerden Es una probabilidad No es un hecho De que vaya a salir Ajá Ahí está Vamos a lanzar Este copy Y vamos a ver Y vamos a ver si Lanzando este cohete Nos sale El otro copy Ok Muy bien Nos salió Es lo que les estoy tratando De decir Entonces ya sabemos Que para lo que es El área de objeto El efecto es bueno Pero realmente No es muy versátil Que nos salga el cohete Que podamos lanzarlo Y que se active Y que se active la habilidad Porque es una probabilidad No es un hecho Es bastante bajo Por consiguiente Sigo enfrascado En que la tortuga Es sin duda Alguna la mejor mascota Y la más recomendada Incluso hay muchas otras Free to play Que pueden obtener Y que estoy muy seguro Les va a dar Mucho mejor resultado Que esta otra Ok chicos Entonces Allí Quede en primera posición Por suerte Pero el efecto no se activó Aunque nada más Pudo tener un solo cohete Durante toda la carrera Entonces bueno Ya con eso Podemos resumir La habilidad Número 2 De esta mascota No es muy utilizable Pero la primera Y la segunda Sin duda alguna Hace que es una mascota Bastante buena Especialmente para el modo velocidad Y bueno Definitivamente No es una mascota Recomendada para Modo objeto Ya lo he dicho varias veces Quiero saber De todas formas La opinión de todos ustedes Chicos ¿Consideran que es una mascota Que puede llegar a valer la pena? Este ¿Qué tan chetado Puede llegar a estar El efecto En modo velocidad Sin duda alguna Ese 16% De probabilidad De aumentar La velocidad Máxima De potenciador En 2 kilómetros Durante los próximos 6 segundos Aunque para mi parecer Persona No es el mejor efecto Puede llegar a ser Muy útil Para muchas personas Sin duda alguna Entonces Hace saber tu opinión En la caja de comentarios Siempre es muy bien recibida Les quiero invitar Chicos También A formar parte Del Discord oficial De este canal El enlace Estará en la descripción De igual manera Me gustaría Que fueras también A nuestra página De Facebook 0AnimeGamer Y 0ZGamer GT Espero vayas a ellas Dejes un poderoso like Y si es primera vez Que estás por acá No olvides suscribirte El canal Ya sin nada más Que decir Soy 0ZGamer Y nos vemos Como siempre En un próximo video Amigo Hasta luego Cracks Tres Tres ¡Suscríbete al canal!